Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Grucci, soy ingeniera zootecnista, ingresada de la Facultad de Agronomía y Zootecnia en la Universidad Nacional de Tucumán y me tocó defender mi tesis en plena época de pandemia y distanciamiento social. Rendir en esta época realmente fue un proceso totalmente distinto, atípico, pero nada difícil de lograr, he tenido la ayuda de los ingenieros que me han acompañado de la cátedra de Sociología Agraria, el ingeniero Marcos Checonelo, el ingeniero Alejandro Ríos y todos los ingenieros que me han ayudado a terminar mi tesis también siempre han estado formando parte del proceso. El tema de mi tesis fue la gallina negra y rubia en el programa Pro Huerta Tucumán y cuáles fueron las acciones que tuvieron los técnicos y los beneficiarios del programa Pro Huerta. Y el único mensaje que tengo para decir es que todo es posible con pandemia, sin pandemia y que lo fundamental es poner muchas ganas y mucho esfuerzo en lo que uno hace para obtener los resultados esperados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!